Los primates vivos son recursos vitales que benefician al ser humano, pero se están agotando, nos dijo la doctora Elda Mendoza, quien forma parte de uno de los cinco centros de primates en Estados Unidos, que trabajan conjuntamente para seguir contando con este ser vital para el beneficio de la humanidad que hoy los persigue. Es tanta la demanda que no podemos proveer. Por ejemplo, hay algún estudio que necesita 40 animales. Hay otro estudio que necesita 100 animales. El suministro de la especie de monus resus es crucial, ya que frecuentemente se utiliza en investigaciones médicas, pues ellos comparten alrededor del 90 por ciento de su ADN con nosotros. Nos dijo Mendoza, quien forma parte de Texas Biomedical Research Institute. El equipo de comportamiento que trata de mimicar, se dice, todo lo que tenían en la jungla. Su código fisiológico es muy similar al nuestro, por lo que al observar las reacciones de medicamentos, la sociedad se beneficia. Sin embargo, la oferta se paralizó. Las importaciones de Asia hacia Norteamérica se suspendieron. No pueden traer los animales. El número disponible de primates no humanos en distintos centros de investigación está llegando al mínimo. La pregunta que surge es, al agotarse este recurso, ¿a qué ser? Le tendrán que hacer pruebas para poder beneficiar a la humanidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.